Subí una foto pa'l Instagram, junto con la amiga, que andan aburridas y yo. Tengo una propuesta, le envío un mensaje, vamos a dar una vuelta. Pregúntale a tu amiga, sienta bien puesta, ustedes juntos en mi cama la noche perfecta. Yo te lo voy a untar, tu amiga se puede montar, esta vía es rica, vamos a fornicar. Tengo una seta, empieza a rolar, que vamos a fumar. Yo te lo voy a untar, tu amiga se puede montar, esta vía es rica, vamos a fornicar. Tengo una seta, empieza a rolar, que vamos a fumar. Tengo una seta, empieza a rolar, que vamos a fumar. El cuerpo está sudado, tú estás bien moja y yo arriba te lo voy a untar Tu amiga se puede montar, está bien rica, vamos a fornicar Tengo una seta, empieza a rolar, que vamos a fumar Yo te lo voy a untar, tu amiga se puede montar Está bien rica, vamos a fornicar Tengo una seta, empieza a rolar, que vamos a fumar Tengo una seta, empieza a rolar, que vamos a fumar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te lo voy a untar, tu amiga se puede montar Está bien rica, vamos a fornicar Tengo una seta, empieza a rolar, que vamos a fumar Yo te lo voy a untar, tu amiga se puede montar Está bien rica, vamos a fornicar Tengo una seta, empieza a rolar, que vamos a fumar Tengo una seta, empieza a rolar, que vamos a fumar Tengo una seta, empieza a rolar, que vamos a fumar Tengo una seta, empieza a rolar, que vamos a fumar Tengo una seta, empieza a rolar, que vamos a fumar Gracias.